Noche de amor y de paz Me diste lindo cielo Cuentan que fue el sueño azul Nuestro amor pasajero Yo no sé qué te pasa a mi vida Que ya no me quieres Yo no sé si encontrarte otro amor Para que así me olvides Ven por favor de mí Que yo te espero Yo no sé si encontrarte otro amor Venida, querida Y dame tu amor Y dame tu amor Arbolito, un lito de amor Yo no sé si encontrarte otro amor Que ya no me quieres Yo no sé si encontrarte otro amor Para que así me olvides Yo no sé si encontrarte otro amor Y dame tu amor Que yo te espero Yo no sé si encontrarte otro amor Que yo te espero Y dame tu amor Yo no sé si encontrarte otro amor Que yo te espero Yo no sé si encontrarte otro amor 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 Yo no sé si encontrarte otro amor